La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Cómo mola! Los primeros solo juegan para ganar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Vente conmigo y ya verás Y el tiempo dará igual ¿Qué miráis, chicos, con tanta...? La gente que ha pasado por aquí Ah, sí, sí Es que no conozco a nada ¿Ha grabado algún grupo conocido o qué? Sí ¿Os suena alguno? Bueno, pues yo creo que una de las características de Garate Es juntar todo lo necesario en un marco genial y en plena naturaleza Y poder estar súper tranquilo Sin tener que andar yendo, viniendo y tal Tienes los mejores medios técnicos que te puedas imaginar Y aparte tienes un apartamento maravilloso para estar viviendo, ¿no? Entonces es todo en uno Yo me parece la forma perfecta de hacer las cosas ¿Habéis visto alguna vez un local de ensayo de los vascos? Los de San Sebastián, la hostia Va a caber todo bien Hoy nos despertó el señor del jamón Por acá no pasen de la leche, pasa el del jamón Como dijo el Andrés Se van a arrepentir de habernos tratado tan bien Aquí Aquí No tengo ni una sola de madera brutal Me he mirado el país masco y me grabo en un cuartocho Me cago en el comón, no pasa nada Somos bajistas. Amigos y deseos desterrados a otra parte y esta ciudad que me obliga a no dormir. Cuento con los dedos, canto, cuento, cuánto tiempo para verte. Será por el ciego que me pierdo y no puedo esperar más. Amor, tú solo quieres marcharte, irte lejos de aquí, lejos de aquí sin mi olor. Y nunca soy un narrador, todo es tan malo. Solo hay problemas en el paraíso, te lo di todo y nada tengo. ¡Gracias por ver el video! 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 que nunca hubieras esperado llegar a Villagracia. Así que sí, sí, un paso muy grande. Los planes de futuro, los que deseamos, es trabajar un montón con el disco y tocar en un montón de sitios y que a la gente le guste el disco y lo disfrute. Tendremos la conciencia tranquila de que tenemos un disco presentable y que está en condiciones y sobre todo que se nos vaya dando la oportunidad de mostrar en un escenario que estamos a la altura de ese disco. Mi objetivo personal no es otro que poder tocar, sin perder mucha pasta, ser posible y dar bolitos, dar bolitos y tocar y entrar, salir, movernos y eso. Yo con eso ya, feliz. Brutal. Ok. Todo esto y lo que está por venir no habría sido posible de no ser por toda la gente que ha colaborado en el crowdfunding. La gente que ha colaborado en el crowdfunding a través de Goteo, la gente que lo ha hecho aparte, que también ha habido mucha gente que en directos nos ha comprado vales por el disco antes de empezar la campaña crowdfunding. Ha habido familiares nuestros que se han portado mogollón, que nos han puesto pasta. Entonces ha habido mucha gente que se ha implicado. Hay gente que nos está haciendo vídeos por la patilla también alegremente, nos están ofreciendo más ayudas. A la gente se ha volcado un montón. Es algo espectacular y que a mí personalmente me hace muy feliz y que lo agradezco y lo agradecemos a los brudis. Así que muchas gracias a todos y esperamos que los resultados os hagan sentir orgullosos de que nos formó parte de todo esto. me río del dolor solo respiro algo Está en el aire y está en el aire su forma de mirar está en el aire será la música está en el aire eso plan mi ciudad directamente desde Andoain en el Caserío Garate donde están ubicados los estudios Galate donde hemos estado trabajando con Kaki Arcarazo en el que será nuestro primer disco me despido os duro a dar las gracias y nos vemos en el escenario Gracias